Pasó en Quilmes en las últimas horas, cuando un hombre llega a su casa de trabajar y una vez que entra a su vivienda en la zona de Quilmes Oeste, encuentra a su hermano y a su cuñada en una situación dramática. Ella con la cara quemada, con el torso quemado, con los brazos quemados y en principio el hombre diciendo que había tratado de suicidarse, que es el mismo argumento que este hombre dio cuando llevaron a la mujer al dispensario de Quilmes, que es una especie de vacunatorio que hay aquí, en el que se hacen apenas algunas actividades de atención primaria, como te decía, básicamente la vacunación, pero que no tiene demasiada complejidad a la hora de atender a un paciente y menos en un caso como este, en el caso de una mujer que presentaba quemaduras en el 30% de su cuerpo. Por eso desde ahí, una ambulancia de SAME la trasladó hasta este lugar. Estamos en el hospital Iriarte de Quilmes y aquí se pudo tomar conciencia totalmente de la gravedad del cuadro. Una mujer con el 30% de su cuerpo quemado, conectada a un respirador artificial, en terapia intensiva de aquí del hospital y en una situación que esta mañana cambió radicalmente. Desde el primer parte que recibimos, cerca de las 9, en el que se era bastante optimista a la situación del mediodía, en la que el director de la clínica habla ya de una situación que empieza a presentar las complejidades de este tipo de ataques. No solamente la quemadura a nivel de la piel, sino a nivel de las vías aéreas, a nivel de las vías respiratorias, y eso es lo que empieza a presentar las complicaciones como ocurren en estos casos. Claro, porque además lo que se supo, ¿no? Cuando uno dice 30% decís, bueno, tal vez ya no está, ya está fuera de peligro, pero todo lo contrario, porque ella tenía encendida la cara y también toda la parte del tórax, por lo cual es probable que los pulmones estén afectados. Es exactamente así, están afectadas las vías respiratorias, e incluso nos hablaron de las heridas a nivel piel, que no serían tan graves. ¿Vos sabés que en el parte médico de esta mañana el director del hospital decía, es un trabajo que los cirujanos plásticos pueden empezar a prever, pueden ver qué hacer, pero el problema siempre tiene que ver con esto, con qué es lo que pasa con las vías aéreas. Y en un ratito vas a ver, nosotros vamos a compartir el parte médico del mediodía, y allí ya el director habla de las complicaciones que son, te diría, prácticamente naturales en este tipo de quemaduras tan severas en las vías respiratorias, y de un pronóstico en el que va a haber que esperar 72 horas para saber cuál es la evolución de esta mujer de 47 años que está luchando por su vida con un pronóstico reservado. Bien, ¿te parece que compartimos el pronóstico? El parte médico. Exactamente, vamos a compartir el parte y te agrego un detalle cortito antes de que podamos presentar el parte, porque esto no está en la nota. La información que tenemos nosotros es que esta mujer que tiene 7 hijos y que tenía un último hijo con este hombre, con el hombre que la llevó al hospital y que hoy está detenido, está imputado por tentativa de femicidio. Era una relación que se ponía muy violenta en los momentos en los que él se alcoholizaba. Eso se lo contó la mujer a su círculo íntimo. Y el dato que tenemos, esto lo están investigando las fiscales, que ella habría tratado de denunciarlo en el mes de diciembre.